Y no seas ansiosa, sexy boy Lleva teniendo que con todo el barco Diciendo que me va a tomar Diciendo que amo a los go Quien se me tira en un lugar De que me va a apuntar Como que pareces Que se me va a dar un lugar ¡Eso es todo! 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 ¡Diciendo que amo a los go ¡Suscríbete al canal!